A mi me gusta ser un niño 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 20 21 21 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ... 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 ¡Estamos en una hora ya! ¡Vamos, juez! ¡No estás acá! ¡Vamos, juez! ¡No tengo tres acá! ¡Buena, buena! ¡No tengo tres acá, boludo! ¡Alec, mitad de cancha! ¡Alec, metete! ¡Ticho! ¡Alec, Ticho! ¡No serviste ahí! ¡Metete más! ¡Listo! ¡Andamos! ¡Vamos! ¡Ale, colega! ¡Granco! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Parece que me echó a mover el ajedrez, eh! Silviana ¡Suscríbete! ¡Ole! ¡Eh! ¡Para que alimenten las redes! ¡Para que alimenten las redes! ¡Hom 3! ¡Kryphimlete dijo! ¡Na! Igual, en Sagaché no tengo... ...en 11 no tengo 1 Un par de jugadores se me retobaron, se me retobaron con la formación que voy a dar rumbo y se cae, pero que no pase más vieja, que no pase más. El Michelin no tiene peso, peso pluma. ¿Se me retobaron? Por qué saco, güey. Amigo, casi lo grito. Mirá que nunca grito los verdes tanto yo, que se defendió la gente. No, 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 no. Che, ese es el juego, ese es el juego. Después en la otra cancha vamos a otro lado. Si Gatti se ponía, luego tiene... No, por eso le pegaba en tres dedos, porque no tenía dos vueltas. Era como pegarle con cariño. Fue todo el primer palo. El tema que me chocaba y me decía. Si vos lo haces a la mano, se te probó. Igual lo vio, pero no lo tengo. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, nada. Sí, nada. No, no. ¡Gracias!